¡Hola! ¡Muy buenas! Estamos en Kingdom New Age, la expansión del juego ese que hice un vídeo. La expansión, creo. Voy a parar esto un momento. Y vamos a empezar una especie de serie. Espérate. Dios, la música está a tope. La llegamos a dos, por ejemplo. Es que estoy escuchando a ver si, como esto va súper rápido, ya os he dicho que al empezar el juego, este juego empieza automáticamente, no tiene ningún tipo de menú ni pantalla de inicio. Así que yo creo que, vamos, no he configurado nada de este porque quería que veáis el principio verdadero del juego. Es la primera vez que abro el juego este, Kingdom New Lands. Se lo pone aquí. Así que vamos a ver, vamos a ver qué tal. Bueno, aquí no parece haber más opciones. Crear bandera. ¡Hostia! ¡Ey! Ah, que puedes exportar una bandera o cómo va esto. O puedes poner aquí. ¿Eh? ¿Puedes poner lo que quieras? ¡Ay, mierda! Pero, claro, el botón de salir también es el de... ¡Ja! Ah, espérate. Usaré este. Ahí. Si pongo, por ejemplo, Marrabi, ¿sabe algún tipo de crear bandera? No sé. En fin, da igual. No sé cómo funciona esto. Es algo nuevo, creo. No estaba en las opciones. Ah, esto creo que estará bien ya. Por eso, vamos a empezar una serie de este juego. De esta expansión. A ver qué tal funciona. En principio, añade más cosas. Lo que es la expansión del juego. Y así, pues, podéis ver más... Más amplitud de contenido. Porque, en verdad, apenas duramos unos cuantos días en el otro vídeo. Dice... No sé cuánto duró. Veinti... No, unos treinta minutos el vídeo. Pero apenas se veían cosas. En este principio veremos bastante más. Porque no creo que me maten ahí en el día... Siete. Así que seguramente estaremos más rato por aquí. Van a ser vídeos de unos veinte minutos. No muy largos. Porque así podemos hacer más. Y así va a ser más entretenido, creo yo. Y esto ya... Creo que ya está. Vamos a darle, pues. Bueno, estamos con una reina. Si os habíais fijado, había una reina. En otro caso, en el otro vídeo, pues, había un rey. Y esto no sé lo que es. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es? ¿Qué es como la zona de guardado? Es que parece como un lugar aquí... O puede que haya distintos mapas. No sé. No sé cómo funciona. Da igual. Vamos a continuar, pues. Y, de hecho, empezar esta partida. Tenemos este escudo. Y somos una reina que viene a buscar su reino. ¿No? Entiendo. Vamos a ello. Bueno, ya sabéis cómo va. Pulsando doble kick. Solamente necesitamos tres letras. Ahí están las letras de Kingdom. Que fijaos que va con dos O's ahí. Ah, no. ¿Qué con dos O's? Con una de ahí una O. Con dos O's, digo. Anda. Pero qué... ¡Hostias! ¿Qué es este tío? ¿Este es el... Tu primo de antes? Por eso ahora vas... Vas a heredar, en cierto modo, sus cosas. ¿Te guía este tío o qué? Te dan muchas más monedas que en el otro, ¿eh? Párate aquí. ¡Oh, Dios! ¡Sí! Mantén pulsado para encender un fuego. Pues es distinto también todo lo que es el... Tutorial, entre comillas, ¿no? La animación esta. Párate aquí. Lanza monedas para reclutar. ¡Sí! Muy, muy, muy bien. Párate aquí. Y mantén pulsado. Es el... Tutorial de inicio para hacer un arquero. Y ahí, pues... Podemos hacer un martillero de estos, ¿no? Aquí. Ah, vale. Aquí para hacer el primer muro. Perfecto. Y ahora nos ha dado más pasta. Because of... ¿Por qué sí? Ya está. Podemos hacer nuestras cosas ya. Vale, pues vamos a ampliar esto. Y pondremos primero este muro. Que creo que es importante. Vamos a coger un poco de gente también. Uno por aquí, uno por allá. No hay más aquí. ¡Ey! ¡Ey! ¡No puedo pasar! No me deja pasar más allá de esto. ¿Por qué no? Hostia, tenemos al rey este todo el rato. ¿En serio? Nos va a guiar constantemente. Toda partida. Vamos a hacer otro arquero. Y aquí tenemos un pequeño muro. A ver tú, si has cazado alguna cosilla. Sí, gracias. A ver por aquí si tenemos también algún tipo de límite. Bueno, claro. Obviamente por... ¡Eh! Construye, expande, defiende base. Esto también te lo dicen. Y ya está. No te hacen ningún otro tipo de tutorial. En principio ahora, pues... Pues vamos a coger... Mira, tenemos otro tío aquí. Vamos a hacer que sea martellero de estos. Ahí está. A ver cuánto dura cada episodio. Cuántos días vendrían a ser. O sea, unos 20 minutos. Cuántos días vendrían a ser, ¿sabes? El tío este. ¿Me hace tratos ya o todavía no? No, no me hace tratos. Y un momento. Antes he visto... En fin, una cosa de una animación. Cosas mías. Una animación. Oh, gracias. Se hace de noche y empiezan a venir los primeros monstruos. Así que vamos a no hacer nada de momento. Oh, puede que sí. ¿Puedo hacer? Ah, sí, aquí ya puedo hacer esto. Vale. Pues vamos a hacer uno. Para defender esto un poco. Un... Un... Un de estos. Un... ¿Cómo se llama? Una torre de vigilancia. Aquí ya lo podemos hacer también. Antes no te dejaban. Después de la noche... Cada cinco o seis días os viene una noche... Tenebrosa. Os lo comenté, ¿no? Que viene como más gente. Más ladrones, ¿no? Más enemigos y tal. Ay, tenemos un tío suelto aquí. Me cachis, tío. Si dejáis gente que no hace nada... O sea, que no tiene ninguna ocupación... Y la dejáis por aquí en el poblado... Al cabo de cierto tiempo van a perder el dinero... Y se van a quedar pobres otra vez. No sé exactamente por qué... Pero creo que... Hostia, qué guay las... Los reflejos son distintos, ¿verdad? O me lo parece a mí también. O sea, antorchas y todo eso. Hostia, se ve muy bien, ¿eh? Que me gusta, me gusta. A ver qué hay de distinto. Aparte del... Del... Bicho ese. Del fantasma. Que ahora ya no está fantasma. Se ha ido con... Tío, van a entrar por aquí, ¿eh? Huid. Huid rápido, tíos. Que van a entrar por aquí. Estamos jodidos. Y todos los arqueros aquí. Todos. Y van a entrar por ahí. Madre mía. ¡Ey! El arquero ese de arriba tiene otra animación. ¡Hala! Los que son guardias tienen la animación de guardias. Matadle. Gracias. ¡Muy bien! Muy bien, muy bien. Sí. Bueno, ya está. Ya no vendrán más. Vamos a poner esto aquí. Vamos a hacer... Para dar algunos árboles también ya de paso. Ya empezamos a expandir. ¡Ey! ¿Y la corona? Ha salido una corona. ¿Es de guardar o qué? ¿Se guarda la partida ahora cada día? ¿Cómo va? ¿Cómo va esto? Ay, este tío es un mendigo. Espérate. Vamos a coger el dinero del día. Pues pensaba que pensaba que no tenía. Ahí está. Una buena cantidad. Tú vente para mí. Tú eres el cazador. ¡Mendigos! ¡Venid a mí! ¿Podemos pasar ya o no? Sí, ya podemos pasar. Vale. ¿Esto qué es? ¿Una casa? ¿Aquí es donde vive el tío ese? ¿O cómo? ¿Qué representa que es esto, tío? No lo sé. ¿Te cansas más rápido? ¿Puede ser el caballo? ¡Oh! Un cofre. Perfecto. Bueno, no vamos a explorar más porque de momento lo más primordial es empezar a construir cosas y defender bien y todo eso. Podéis también apartar a los tíos, los ciervos, como he hecho ahora, espantarlos, ¿no? Y que se vengan para... Vamos a poner uno aquí. Vamos a destruir este pueblo, que la verdad me sabe bastante mal. Pero bueno. Mejoraremos la villa principal. ¡Ey! O sea, pues por uno. Por uno de pasta, tío. Hazme lo que quieras. A ver qué hace este tío. Pues se va. Yo qué sé. Da igual. Hemos gastado uno tampoco. Tiene mucha pasta. Tenía mucha pasta, así que tampoco pasa nada. Vale, aquí pondremos una defensa, sin duda. Y haremos otro arquero. Tengo dos tíos, ¿verdad? Vale, pues uno que se haga arquero y otro que se haga, obviamente, constructor. Que solo tenemos un tío aquí dándole caña al tema este. Vale, esto ya lo he upgradeado. Ahora deberíamos hacer algún tipo de mejora. Pero ya son caras. Bueno, esta sí que podemos hacerla. Y la del otro lado también. Que estas sí que son importantes. Porque es el muro lo que tiene que resistir mejor. Y luego ya el tiempo del tema de los arqueros ya hará el resto. Ahí está. Ahora tenemos dos. Está bien que esto, la imagen de vigía sea distinta. Porque así sabes cuáles son los que se van a quedar ahí. Y cuáles están por aquí haciendo decafadores. Como es este de aquí. Que esto es muy importante. Porque a veces pasaba eso. Que no te... Tú, tú, vente, vente, chaval. ¿Dónde crees que te vas? Mira, este se vive aquí. Anda, tú vive aquí. Haces sus mierdas. Esto lo conquistaremos seguro. Tenía que ir a explorar más lugar. Porque aquí no hay nada más de poblado, ¿eh? Así que tenemos que ir lejos para conseguir gente. Ahora en el siguiente día. A ver, va. Venid, monstruos. Ahora estoy súper preparado. No tengo pasta, pero estoy súper preparado. O no venís. O tengo que venir yo. ¡Hostia! ¡Vámonos! Es una reina negra, por cierto, ¿eh? No es por discriminar ni nada. Ni mucho menos. Pero curiosidad. Ah, no. Negra tampoco. Es como un color así... Moreno. Morenilla. O de ahora me gustas. Arquero. Estos no dan nada, por cierto. Por matar a los bichos, ¿eh? Solo dan dinero si... Si matan a... A... Animales. Los ladrones. Como no tienen dinero, ¿no? Se entiende que no. No te van a dar nada. A ver. Es importante explorar. Porque... Si no encontramos ningún lugar... Ningún tipo de poblado. Cerca. Estaremos un poco jodidos. Bueno, de hecho no sé por qué estoy yendo sin dinero. También soy un poco... Retarde. Día 3. Y coronilla. Esa corona no sé por qué... Espero que se grabe bien, por cierto. Porque tampoco... Como es la versión esta Newlands. No sé si tiene algún tipo de... Dios, la música esta me pone los nervios, tío. Pero me encanta, tío. Pero me... Eh, eh. ¿Y el cofre? Me he cogido el cofre, ¿verdad? Vale, tío. Dios. Antes pasando por aquí... Te lo cogías fácil. Vamos a hacer otro arquero... Que me huele aquí... Que va a liarse un poco. A esto de momento no vamos a mejorarlo. Con uno creo que ya tenemos suficiente. Pero bueno, ya veremos. Después ya a ver si hacemos algo, ¿no? Vale, aquí... Y lo del... Lo del aliento lo hace como... Más tarde, creo. No, se me da igual. Vamos a ver qué encontramos, tú. Todavía no se hace de noche. Bueno, aquí sí, porque es... Oscuro. Por temas de que es un... ¡Oh, sí! Otro poblado. Perfecto. Vamos. Vente. Y tú también. ¡Otro cofre! Bien. Dios, cuánta pasta, chaval. Madre mía. Está bien, pero que todas las monedas que coges... ¡Oh, un puente! Dios, pasa algo si lo cruzó. Es una chorrada, pero es que es nuevo esto. No existían puentes en otro juego. ¿Otro cofre? No lo vamos a coger de ese cofre, ¿vale? No lo vamos a coger porque tengo ya mucha pasta. Pero no hay poblado, ¿eh? Bueno, sí, tenemos uno ahí, pero... Hostia, tenemos que intentar ampliar hasta el poblado sin tener que romper los últimos árboles. Porque si rompemos esos árboles, estos de aquí, enfrente, vamos a perder también este poblado. Si os fijáis, el que teníamos al lado ya se ha perdido porque hemos instalado el último árbol, que era como su... Como la frontera, ¿no? Que divide lo que es el poblado del pueblo. O sea, de nuestra aldea, nuestra próxima ciudad. A ver, tengo curiosidad... Tres monedas, ¿qué hago así? Tengo curiosidad por saber... Esto es para hacer las plantaciones y ya las haremos. Por saber lo que pasa si destruyes estos árboles y esto de aquí se va a pique. Porque esto de aquí debe de destruirse, supongo. Y luego esto, ¿para qué se usará? Esto, este, el fuego este. ¿Será un muro también? ¿Será otro puesto para hacer un campamento? No, creo. Pero yo qué sé. Entonces, esta mejora, pues. Ahora tenemos mucho dinero. Así que podemos hacerla. Está a punto de hacerse de noche, pero creo que nos va a dar tiempo. Y aquí estaría bien también. Estas defensas no es que sea tan importante pensar bien el momento de hacerlas. Porque los arquebros, aunque estén aquí, también pueden disparar a los monstruos. Haciendo un poco de parábola y tal. Lo importante son estas de aquí de defensas. Estas sí que, si estáis construyéndolas y os vienen monstruos, los monstruos van a pasar a través de ellas sin ningún problema. Así que tenéis que andar con ojo con esto. Voy a hacer otro de estos. Que creo que he contratado a dos, ¿verdad? Que están viniendo dos, ¿verdad? Uno aquí, ¿veis? Y el otro. Ahora viene. ¡Corre, Fores! Cuando están dentro de vuestro límite, de vuestro margen, os dan... O sea, empiezan a correr si hay algún tipo de cosa aquí para hacer. Que de hecho hay un martillo y este tío no corre, no sé por qué. Pero da igual. Vamos a mejorar esto también otra vez. ¡Ole! ¡Muros! No vienen, ¿oí o qué? Los mon... The monsters. The monsters. Mira que construyan eso. Perfecto. Pues parece que no vienen. ¡Día 4! ¡Bien! Vale, vamos a reclutar primero gente. Ya sabéis que cada día aparecen nuevos aldeanos. Así que vale la pena ir primero. Y luego mientras... Como es bastante lejos, mientras está todo el día pasando, pues podemos ir a... O sea, pueden ir viniendo. ¿Sabes? Sin problema de que los ladrones les roben o lo que sea. ¿Uno? ¿Solo uno, tío? ¿Me cago en tal? ¿Solo uno? Joder. Llega a un punto que es muy importante tener población, ¿eh? ¿Veis esta animación que salen como un poco de tierra? Esto no lo hacía antes tampoco. Una vez se cansa el caballo, para que lo veas mejor, que está cansado. Aparte que obviamente lo notarás. Porque ya no corre. Hace este... Como que tira a tierra, ¿no? Por delante, como que frena. Otro detalle, ¿tú? ¿O son detalles? Detallitos. Que siempre está de guays. El tío que lo hizo se llamaba... Noyo, creo. Creo que se llamaba Noyo. Si tenéis curiosidad. Vale, pues tenemos un tío más, ¿verdad? Vamos a hacer pues otra de estas. Porque ahora, una vez mejoremos las torres estas, a nivel, a otro nivel. Van a ser como más grandes y pueden ir dos arqueros. Así que tener arqueros es importante porque luego podéis poner aquí más gente. El problema, siempre hay problemas en todo, vendrá cuando queramos... O sea, tengo que... Espérate, vamos a traer árboles, tío. Qué importante también. Y así vamos expandiéndonos la zona. Este aquí y este aquí. Pero ahora vendrá cuando nos ataquen unos bichos que absorben como la gente. La gente que está así defendiendo. Y son muy jodidos. Por eso mismo. Ir por este lado... Tiene sus mierdas porque como este es el lado donde había las letras de Kingdom y donde vienes... Pues como que hay un pedazo de trozo que no... ¡Ey va! ¿Y el barco este qué hace aquí? ¡Oye! ¿Qué puedes... ¿Qué hablas? ¿Qué hará esto, tío? ¿Puedes hacerte un barco? Es súper caro, pero, eh. Diez monedas. ¿Dónde me vas, chaval? Ahí estoy. Esto también... Esto ya existía, eh. En el normal. Esto no tengo ni idea para qué sirve, pero también existía. No, es que no lo sé. No sé para qué sirve. Y esto no sé qué hará. El barco, tío. Hostia, qué guay el barco. Vamos a hacerlo, ¿no? En algún momento tenemos que poner ahí el... No sé, monedas. A ver qué pasa. Y es simplemente para ver qué pasa. Porque... Moda, no sé. Es de noche ya, por cierto. Como el bosque está oscuro, nunca te enteras si es de noche, de día o... Sí, sí que es de noche ya. Vale, tú me tienes que dar monedas, ¿verdad? ¿No? ¿Quién? ¿Alguien tiene que darme monedas? Sí, o también. ¿El que trae a los árboles? Ah, vale. Este es. Perfecto. Y tú, ¿no? O tú. O una noche de luna. De luna llena. Todas son luna llena las noches, ¿eh? Si os habéis fijado. Lo cual... No sé. Te pone ahí unas dudas. Unas cuestiones. De por qué siempre es luna llena. Y de vez en cuando luna... Luna roja. Esto nos ha parecido tan bien, por cierto. A tener en cuenta. ¿Y el tío este qué, tío? El mendigo este. Que se viene aquí con el burro a pasarse las tardes. Se echa aquí unas cuantas birras o unas cuantas cosas. Y ya está. ¡Ey! ¿Y esto qué es? Ah, vale. ¿Los de las catapultas? Hostia, qué distinto, macho. Y nos lo ponen aquí. ¿Sabes? Que dices, hostia, pero no tiene mucho sentido. Ah, bueno. Podemos hacer esto. Va, día 5. Perfecto. Vamos a hacer esto, pues. Si podemos o no podemos todavía. Espérate. Que alguien tale esto. Vamos a poner aquí la primera defensa. Y haremos aquí más defensas, pues. Este tío aquí. Que me sirva como de defensa de segundo grado. Y podemos empezar a hacer las catapultas. Hostia, pues sí que hemos avanzado el primer día. Me cago en todo. O sea, el primer episodio. Haré un par de minutillos más y lo dejamos. ¡Ey! ¿Quién eres tú? El tío este que canta. Que nos canta. Que Silva, que hace cosas. ¿Quién es este, tío? ¿De dónde vienes? ¿Y este qué? ¿Le doy una moneda o qué hace, tío? El tío este nos ha llevado al... ¿Cómo se llaman? Los juglares, ¿no? La gente esta que cantaba aquí sus rimas. Mira, dos. O sea, tres. Hacer esto. Guay, aquí ya podemos hacer campos. Aquí podemos hacer unos buenos campos, ¿eh? De verdad. Talad este y este. Si vais talando los árboles, los detrás del todo, de la pantalla, también se van talando. Y vais a tener toda esta área con luz solar. Lo cual, pues la luz es como que repele a los ladrones. Y os va de puta madre para protegeros y tal. Vale, ya está. ¿Veis que ahora se ve...? Bueno, todavía no, porque falta que se acaben de quitar esto, supongo, ¿no? Pero ya se irá viendo, no os preocupéis. Vale, vamos a hacer, pues, otra protección aquí extra. Nivel 3, o no, perdón, nivel 2. Y esto estaría bien empezar a hacer las catapultas, ¿eh? Estaría muy bien, de hecho, empezar a hacer las catapultas. Ah, hostia, aldea, nos tengo que ir a coger también. Mira, vamos a hacer esto. Tú vete a coger tus mierdas. Está bien, porque antes el tío le tenías que dar como 4 monedas y te daba luego, al azar, algún tipo de arma de... En fin, o sea, un utensilio, ¿no? Un arco, o bien una hoz de esas, o bien un martillo de estos. Y te daba 4 al azar. O sea, te daba 4 de estos, 4 de ellos, o 4 de las hoces. Y claro, era un poco así asá, porque en verdad no era tan útil, ¿sabes? Si te daba, pues, hoces, era una putada, porque tenías que luego hacer gente de esta. O sea, en vez de gente aquí, todos se te hacían de hoces. Y la verdad es que era un poco mierda. Y ahora parece que al tío este le das una moneda y te hace algo, que no sé lo que es, pero te hace algo más. Ah, no, el tío entra aquí y se pone aquí a cantar. Bueno, somos el siguiente día, estaría bien, espérate, todavía... Bueno, qué cojones, ya es hora, ¿no? Sí, vamos a coger gente y paramos aquí. Ya han pasado 20 minutos. No, no, espera, ¿es de noche? Es de noche ya, es de noche. Ya, me espero. Pues mira, esperaremos el día y ya está. Vamos a esperar a que se haga de día. Por eso el jugador este se ha ido a dormir, claro. Menudo uno. Ay, mira, dos, están aquí, dos monstruos, dos ladrones. Que ladrones no tienen nada, por cierto, pero bueno. Es un vicio este juego, ya os digo, ¿eh? Y ahora ya... O sea, tengo que parar, pero estaría aquí ya jugando un poquillo más porque... Bueno, sí, ir parando, o sea, ir jugando hasta que... Hasta que no se pueda más. Hasta que me maten. Venga, pues, cuando salga el día seis... Cinco o seis, seis, creo. Este es el día de la noche intrínseca. ¡Día seis! ¡Oh, un logro! El logro del día cinco. No sé por qué me dan el logro del día cinco o el día seis, pero bueno. ¡No tengo! ¡Ah, vale, te da monedas este tío! El tío este te da monedas, tal cual. Vale, 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 vale. No tengo el cofre, tío, no sé por qué. En fin, da igual, vamos a dejarlo aquí por el pause. Y a ver qué... A ver qué prosigue. Y a ver qué tal esta... Pues, esta serie. A ver si nos dura para mucho o para poco, porque... No sé, no sé si voy a morir pronto o dentro de... De un tiempo. Ya veremos. Nada más. A ver, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video